¿Te imaginaste en algún momento que ibas a conocer a Rodrigo González? ¿Te imaginaste en algún momento que ibas a conocer a Rodrigo González? ¿Te imaginaste en algún momento que ibas a conocer a Rodrigo González? ¿Te imaginaste en algún momento que ibas a conocer a Rodrigo González? Yo nací en Veracruz pero mi mamá se vino para acá. Me ha tocado vivir intensamente esta ciudad. Uno de los pioneros de lo que se conoce como el rock rupestre, de los grandes maestros del rupestre. Bueno, todos tenemos pasado negro. Yo creo que el momento rupestre ha sido muy importante, muy importante en el sentido creativo. Porque nos tocó vivir una época de lo árido del rock, cuando el rock estaba prohibido, cuando el rock salía de la guerra sucia. Pero ya estaba saliendo hacia otras cosas. Entonces nosotros, o en mi caso, tu ser vivar, estábamos procurando no dejarlo morir. Porque, sobre todo, el movimiento rupestre es rock mexicano. Digo, a lo mejor alguno de los rupestres se va a esconder abajo de la cama después de esto. Pero nosotros somos rock and rolleros. Claro. De hecho, por eso peleaban, ¿no? Porque decían, queremos hacer rock and roll y nada más tenemos nuestra guitarra de palo. No tenemos para un equipote, pero queremos cantar rock and roll, ¿no? Sí, un poco. Ahí mi querido llamado Red Drogo González escribe junto con Fausto Arellín y tu servidor le echó una manita leve el manifiesto rupestre. ¿Qué decía el manifiesto rupestre, Rafa? El manifiesto rupestre ustedes lo pueden buscar en la red, ahí está. Pero, primero, el buen humor del manifiesto, ¿no? El buen humor del manifiesto y haciendo entender que la realidad mexicana a veces no te permitía tener un orquestador cruma o una guitarra Stratocaster que, para empezar, no había. No había porque México no estaba en el tratado, no había tratado de libre comercio, no había nada, ¿no? Llegaban las guitarras Showbation, me acuerdo, en el 84, 85 y costaban, ¿qué? 5 mil dólares, cabrón. ¿Qué era una la nota? 180 mil pesos, que era una fortuna en ese momento. Entonces, tenías que buscarte cómo ser profesional para mejorar tu equipo, pero mientras apareció o no aparecía, pues había que... Que generarse, ser autogestivo y generar trabajo. Y eso es lo más importante del movimiento rupestre, la autogestión. Porque eso te da chance de tomar la filosofía de este lugar. Hazlo tú mismo. Claro. El punk, ¿no? O sea... Que el rupestre, dentro de lo que cabe, y guardando proporciones, es muy punk. Bueno, bueno, nadie es perfecto. Dime salud. Salud. No. Yo creo que la realidad latinoamericana, porque, digo, nosotros no vivimos ni en Nueva York, ni en California, ni en Londres. Vivíamos con la realidad de la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, ser autogestivo te da esa visión de hazlo tú mismo, que ya venía, pues, no sé, tal vez de los anarquistas, o tal vez del París 68, o el 68 mexicano. Nadie lo va a hacer por ti. No va a llegar el jinete y te va a decir, Katana, tienes un contrato de 100 mil dólares. Eso es un mito. Eso no existe. No existe. Oye, a ver, vámonos un poquito para atrás. Sí, salud. ¿A qué edad llegas a la Ciudad de México? Yo llego a los cuatro años de edad, ¿no? Iba y venía a Veracruz, porque siempre hago una broma, que es muy fuerte para mí, porque yo sí tuve un padre físico, pero ¿tú has visto a mi papá? No, yo menos. Es una broma personal que me hago, porque sí tuve un papá físico, que en paz descanse, pero mi papá biológico fue por cigarros. Era un papá ausente. Un papá ausente, pero eso te da otras cosas al estar en una ciudad, ¿no? Y eso te da el chance de por desayuno desarrollarte como artista. ¿Recuerdas en qué primaria estudiaste? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, estudié en cinco primarias. O sea, ¿eras buenazo para la escuela? ¿Cómo no? ¿O por los cambios de tu familia? No, por los cambios. Yo terminé en San Pablo de las Salinas, en el Estado de México, el sexto año de primaria. ¿Ahí en Tultitlán? En Tultitlán. Pero sucede que estuve en la Miguel Alemán, en el ex central, estuve en la Mariano Azuela, aquí cerca, en Arbarte, y de pronto mis papás, después de 68, se van al Estado de México. Entonces... Cuando todavía estaba despoblado, ¿no? Lo que era esa parte de Tultitlán. Imagínate los terregales, cabrón. O sea, el polvo. Entonces yo me hice alérgico al polvo. Me acuerdo que tengo una canción terregal que habla del tema. Mi abuela iba por mí y yo llegaba a la Ciudad de México. Aire puro. Aire puro. Ahora ya no existe, ¿no? Existió en algún momento. Existió, ¿no? No, tiene que ver con esas historias que de pronto la pose del artista es que... Voy a grabar en Nueva York. Bueno, ya acabo de grabar en Tucson, ¿no? Pero entender la realidad y me tocó la irrupción del rock mexicano, pero también de la canción latinoamericana. Entonces tengo esas dos cosas ahí. Sobre todo el rock mexicano, nadie es perfecto. Bueno, ¿y qué fue lo primero que empezaste a escuchar? Siendo un chavito que vivía en Tultitlán, ¿qué era lo que había de moda en aquel momento? Yo creo que nos estamos refiriendo a que era la década de los 70. Sí, yo tenía un tocadiscos, que había que buscarle la aguja y los discos de 45, pero tenía un radio que tenía AM. Entonces tú, como has vivido esa generación, el radio de AM tenía todo. Porque tenía Radio Universidad, tenía Radio Éxitos, Radio Juventud, La Pantera. Entonces ya sabes... Y un día mi radio se descompuso. Entonces el marido de mi mamá, mi papá Nacho, me regaló un radio de Bulbos. Que ya no existe. Ya no existe. Y entonces el radio de Bulbos igual... A ver, búscale, búscale. Ya se calentó. Y se apagaba. Y se apagaba. Todo esto es para que el buen humor nos permee, porque el radio de Bulbos sonaba denso, duro. Y escuchabas Radio Juventud, supongo. Radio Juventud, Radio Éxitos, escuchaba hablar de los Creedence. Y escuché el Festival de Abándaro. Eso fue en 1971, lo escuchaste. Sí, yo era una infección. ¿Por qué no fuiste? Este, lo otras le conté a un amigo, porque mi mamá me encerró. ¿Ya tenías como 14, 15 años? Sí. Todos mis amigos fueron, menos el Katana, cabrón. Me acuerdo que tengo un amigo, Enrique Suárez, que ya no lo veo porque de pronto ha desaparecido, pero está muy bien. Este, él vive en Peralvillo y él a los 13, 14 años se fue a Abándaro. Ahora ya eso para un... Es normal. Para un joven del siglo del 2022 es imposible que sus papás lo dejen ir a un festival. Éramos ya mayores de edad desde los 13, 14 años. Era otra época, tenías que trabajar, tenías que reinventarte, ¿no? Digo, tú lo viviste, ¿para qué te cuento más? Bueno, yo no viví en Abándaro, no me tocó ir, yo estaba todavía mucho más chavo que tú. Lo sé, porque tú tienes un pacto con el diablo por tu eterna juventud. Exacto, soy como Dorian Gray. Mientras no seas como Dorian Gray, todo está... Oye, pero eso no tiene nada de malo, es una broma generacional. Oye, ¿es cierto que viviendo en Tultitlán conociste a las hermanas Escalante, que eran muy guapas? ¡Bus! Queca y Amelia. Es que es muy chistoso porque Amelia Escalante eran Queca y Elsa. Amelia es ahora una célebre cantante de trova y canción de protesta. Pero el anécdota de todo esto, cuando yo las conocí, ellas decían, tenemos una hermana en Tampico. ¡Ah, caray! Y me hablaban mucho de su hermana de Tampico. ¿Que tenía varo? Que tenía dinero. Bueno, pero la anécdota de todo esto es que la hermana mayor de Elsa y de Amelia era Mireia Escalante, la primera esposa de Rodrigo. Y fíjate, sin querer, queriendo, como dices, ¿no? Sin querer, sí. Sí, sucede que la vida es tan mágica, tan terrible y tan bella, que de pronto te lleva a esos momentos, luego para conocer un universo más grande. Después ya fui a tocar a Tampico, un homenaje a Rodrigo. Todavía estaba Mireia en vida, en paz descanse. Y comentamos todo esto, ¿no? Porque tiene que ver un poco con ese México de pocas apariencias. ¿Te imaginaste en algún momento que ibas a conocer a Rodrigo González? Mira, tampoco, mira, sí, claro que sí, claro que no, porque jamás pensé conocer a Jaime López o a Rodrigo González, o ver a tocar en vivo al pájaro Alberto, o ver a Juan José, un folky que tocó diez veces y desapareció y nos influenció, y también era un chavestexero, ¿no? Pero de pronto llegó afuera de las instalaciones de Real Universidad, y hay un tipo no tan greñudo, y ante ojos oscuros, tocando frente a una huelga universitaria, a cabrón. Él se había hecho famoso durante una hora porque había tocado en el programa de Alán Derbez y Enrique Velasco, de esa época que se llamaba La Noche de un Día Difícil. Entonces el Metro Balderas era un hit underground, ya desde el 80, algo así, 80. Con Rodrigo. Con Rodrigo. Entonces ya lo conozco, y empezamos a entablar un diálogo artístico, aparte del diálogo personal que hubo, porque realmente Rodrigo sí era un outsider, ¿no? Era, de pronto no cabía en muchos lados por su actitud, porque era un cuate que había vivido violencia callejera, violencia en los espacios, y de pronto, como esa generación... Era difícil de tratar. Era difícil, aunque yo lo conocí muy bien, pero tuvimos diferencias, nos agarramos a verbazos. ¿Y era bueno para el trompo? Pues yo le gané, porque... No, a ver, verbazos, yo me refiero a que jamás hubo violencia, jamás, porque Rodrigo... O sea, hicieron... Quiero imaginar que como Pedro Infante y Jorge Negrete se tiraron varios choros. Sí, sí, pero lo interesante es que de esos choros apareció Fausto Arrellín, apareció Blen Macari, Roberto González, y la diva de oro. ¿Quién es la diva de oro? ¿Quién es la diva de oro? ¿Quién es la diva de oro? Díganos quién es la diva de oro. Nina Galindo. En ese momento, ¿no? Nina Galindo y un tal Roberto Ponce. Roberto Ponce, que era un cantautor folk, y nos juntamos para reinventar esta cosa que era el movimiento rupestre. Ya después llegaron Carlos Arellano, Arturo Mesa, Armando Rosas y la mamerata rupestre. Y el chiste era la autogestión y lo colectivo. Bueno, a lo largo de los años a veces es difícil que el movimiento exista, aunque los rupestres ahí están, ¿no? Yo afortunadamente los he abandonado. Les puse una veladora y creo que han muerto. No, no es cierto. Y les rezas, ¿no? Y les rezas. No, yo creo que es importantísimo el movimiento rupestre, pero los jóvenes tienen que saber de qué se trata. Hubo una época en que trabajaste muchísimo, lo que era principios de los ochenta, estaban en todos lados, tenían mucha chamba, ¿no? Todos los rupestres. Un poco lo que pasa es que, mira, yo creo importantísimo, en esa época éramos la generación de los necios. Creo que los necios, porque nadie lo iba a hacer por ti. Tienes que buscar espacios, la librería Gandhi, el Forotlalpan, el Ágora, el Tlanepantla, en Nesa, ir a Guadalajara. O sea, de pronto tratar de construir una escena, un ambiente que no había, ¿no? De pronto esos ambientes los tienes que inventar tú. Nadie lo va a hacer por ti. Y ustedes inventaron todo ese ambiente. Sí, porque tiene que ver con la historia del rock latinoamericano. En este caso del rock mexicano, la presencia de nuestra cultura. Yo ya venía con un bagaje cultural en donde estaba Toncho Pilatos, Comunicación, estaba Javier Martín del Campo, Oscar Rojas, que... Con la revolución de Menos Zapata. Con la revolución de Menos Zapata, que nos determinaron de muchas formas. Ya eran unos escuinclitos la revolución. Tienen una imagen fuertísima. El famoso César Cal, ¿no? Con la libre expresión que estuvo tocando un rato. Y en Ciruela. Y en Ciruela, obviamente. Enigma. Y, del otro lado, León Chávez Texeiro. León Chávez Texeiro, que sí es un ícono del rock político. Y que en la década de los 70, principios de los 70, 1971, sonaba muy fuerte en la radio, ¿no? Era el hit pari número uno, la piel en el radio. Algo pasó ahí, que es otra conversación. Pero quiero decirte que todo esto es para entender que tenemos raíces y que a veces se nos olvidan que tenemos raíces muy fuertes. Que no todo empezó con el rock en tu idioma, ¿no? Sino que tenemos una historia no lineal porque hubo una guerra sucia contra el rock. Imagínate, nosotros teníamos un Charlie García y un Espineta con el pájaro Alberto. Con Alberto y Giordia. Y Giordia y el pájaro. Con Limo León Chávez. Pero, de pronto, no se dio porque no hubo las condiciones que estos artistas se desarrollaran. Más, todavía, ¿no? Pero son las raíces del movimiento rupestre. Entonces, si tenemos ahí una deuda, los mexicanos tenemos una deuda con esa generación. Con la historia del rock mexicano. Con la historia del rock mexicano. Que no nos dé penita y nos da penita. Es que todos eran morenitos y tenían... Pues sí, cabrón. Así somos. Así somos, ¿no? Entonces, a veces mitificamos lo que viene de fuera y aquí tenemos cosas interesantísimas en nuestra historia. Ahorita vamos a platicar acerca de cómo llegó a Pentagrama. Vamos a platicar de por qué también dejó un pequeño lapso de tocar por qué situación. Pero quiero que cierres este bloque en lo que nos servimos. Otro traguito, mi querido Rafa. Con esa frase de Charly García que me decías que te quedó muy grabada para los rupestres. Sí, yo me acuerdo que con la migración argentina en México, mi amigo Sergio Smuckler, que Dios lo tenga en su santa gloria, lo digo de todo corazón. Es hijo de Abril Smuckler, que me acabo de hacer, acabamos de trabajar en mi más reciente video. Y de Federico, con el que hice el disco Caballo. Y acabo de hacer una pieza con él en mi nuevo disco que se llama Ruido en el Corazón. Él traía los discos del logo argentino. Entonces, no me acuerdo si era en el disco de Peperina, de Cerullirán o otro disco, no recuerdo bien. Decía, hay una rola que decía, ¿recuerdas cuando Elvis movía la pelvis? El mundo hizo plop y nadie lo podía entender. ¿Recuerdas cuando un chico inglés rompía su guitarra cuando nosotros no teníamos un mugre amplificador? Charly García. Un genio. Vamos a servirnos y regresamos. Esto es Lo Machín del Rock. Y seguimos en Lo Machín del Rock. Lo Machín del Rock. Rafa Katana. No, gracias. Saludcita. Nos servimos, salud. Fíjate que... Pero tómele. Así, verdad. Qué hipócrita. Qué hipócrita. Mira este güey cómo toma y el Rafa no toma nada. Vamos a terminar. Bueno, ya que no la seguimos, mi querido Rafa. Oye, es cierto que a partir del 86 estabas trabajando muchísimo y que de repente vino un parón en tu vida por una situación que te marcó muchísimo en tu carrera y en tu vida personal. Sí, fíjate que es una historia muy triste en mi vida porque es... Mira, yo creo que un artista a veces pues no debe andar publicando su vida privada. Porque te interesa la obra del artista. Pero en este caso, digo, después de treinta y tantos años, mi esposa en ese momento, Lina Cariño, un día se quedó en el Tianguis del Chopo. Ella tenía una exposición de su obra, de sus cuadros, era pintora y grabados. Y luego se fue a otro lugar. Estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. Una chava muy guapa. Quiero recordarte que en esa época no había tantas chavas guapas como hay ahora, ¿no? Y de pronto se arma una bronca. Ella quiere separar a los cuates de la bronca. Y le toca un trancazo. Y tuvo un... 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 Un trauma caráneo cefálico y falleció. No falleció en ese momento. Entonces, bueno, fueron tres años de mi vida, hasta empezando en el 91, muy difíciles emocionalmente. Y pues de pronto sí. Caíste en una depresión total, ¿no? Sí, yo creo que es una depresión que nunca superas, pero pues que tienes que vivir con ello, ¿no? Sobre todo porque en ese momento, pues yo tenía un bebé, un bebé de dos años y medio. Y pues sí, deprime, cabrón, pero tienes un bebé, no puedes estar ahí con que, ay, cómo me duele, cómo un chillo. No, no, tienes que sobreponerte a una situación humana y emocional, ¿no? Entonces, pues sí, dejé de tocar un rato, pero un día, ya como en el 89-90, estábamos tocando en el Foro Isabelino. ¿Te acuerdas que el Foro Isabelino fue importantísimo en la historia del rock en la Ciudad de México? Y yo había llegado al Foro Isabelino en 1973 por una historia personal, política, que si quieres platicamos otro día. Platícamela ahorita. Sí, yo, te voy a contar, yo tenía 17 años y un día mi mamá me dice, Rafaelito, tienes que trabajar. Sí, mamá, claro. Entonces mi mamá me mandó a trabajar a una fábrica de tabique ahí en Tultitlán, en San Pablo de las Salinas. ¿Sabes? Aguanté dos días en la fábrica de tabique. No, 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 imagínate, me hablé 35 viajes de carretilla con el cemento y las piedras, la arena. Y el cuate, el cuate, el director de la fábrica de labridos era un hijo de la chingada, que de pronto así es, la vida es la realidad, ¿no? Entonces dije, pero yo hacía trampa. Pues fui ahí y aprendí plomería. Entonces sucede que yo hacía trabajos de plomería. Y evitabas cargar. Y evitabas cargar y juntaba mis 15 avaros para ir a los hoyos funkis, cabrón. ¿Y a qué hoyos funkis te ibas en aquel momento? Permíteme, entonces yo termino, dejo la chamba y dijo, me voy a conseguir trabajo en la Ciudad de México. Entonces, consigo trabajo en la Ciudad de México. No, primero entré a estudiarme a carografía. Estamos hablando de otra época, de otro México. La gente a lo mejor no sabe hoy qué es mecanografía, pero eran unos pequeños signos que se hacían para poder escribir un poco más rápido lo que dictaban los jefes en las empresas. Y entonces se usaba para eso. Y entonces, ahorita vamos a lo de los hoyos funkis. Había, era muy interesante porque había un anuncio en el radio. Joven mexicano, el Instituto Mexicano de la Juventud te ofrece cursos para que tengas trabajo. Taquigrafía, mecanografía, corte y confección. Entonces imagínate yo estudiando corte y confección. No, no, no te veo. No, bueno, metiendo un derecho y un revés, como que no te veo, ¿eh? Entonces entré a estudiar mecanografía y taquigrafía. Digo. En lo que hoy es el injuve. Bueno, que también era el injuve en aquel momento. Ahora es el crea. Es el crea. Bueno, después fue el crea y posteriormente regresó a hacer el Instituto de la Juventud. Estuvo mexicano de la Juventud, ¿no? Sucede que estoy en el Instituto de la Juventud y a dos cuadras está la calle de Sullivan, donde estaba el horizon. Ah, yo dije, se fue a ver a las puchachas, ¿no? Porque de ahí en Sullivan también había, ¿no? No es mi vocación, pero hubiera sido buenísimo. No, llego al Foro Isabelino en 1973. Y ahí conozco a los nacos, a los mascarones, a un grupo que se llama Seguimos Lo Mismo y como a 30 actrices, cabrón. Dije, ¿de aquí soy? Porque el Foro Isabelino era, en ese momento, que ahora es el Museo del Eco, era un teatro tomado por estudiantes de la Facultad de Universidad de Sofía y Letras. Qué raro. Nunca toman nada. Entonces, en ese momento, pues, llegas y ahí es otro mundo. ¿Ahí estaba el mastuerzo con los nacos? Llegó después, porque todavía no había entrado, Paco todavía no había entrado a los nacos, pero sí estaba Ismael. Había uno de los guitarristas, se llamaba Pepe Mosca. Entonces, mi bipolaridad empezó ahí, porque yo escuchaba las bandas de rock y de pronto estaba en ese ambiente cultural, político. Bueno, ahí llegó... Que era la verdadera música de protesta que había en México, ¿no? Sí, sí, sí. Porque era, recuerda que eran después de, habían pasado cinco o seis años después de 68. Y del Alconazo. Sí, estaba fresco todo. Había unos radicales terribles, pero esos radicales, pues, se les acabó la chisma pronto, porque yo creo que los radicales más importantes fuimos los artistas. Claro. O sea, ahí estaba León Chávez. León Chávez, Teixeiro, que es un... Si no lo han escuchado, búsquenlo. Acaba de cumplir 86 años León Chávez y sigue tocando. Y es un genio. Es un genio. Entonces, todo esto es para... Pues, el del INJUVE pasó a segunda término. De pronto descubro un mundo que es el mundo de los artistas independientes. Entonces, pero yo seguía viviendo allá, entonces venía y venía. Y también iba a los oyes funkis, cabrón. No te podías zafar de ese virus rocanrolero. ¿Y qué era lo que escuchabas en aquel momento en esas tocadas? Fíjate que escuchaba Ciruela, escuchaba Toncho, Enigma. Bando Ota. Enigma es, digo... Porque además era muy chistoso porque estamos colonizados por Black Sabbath, Deep Purple. Enigma sonaba más que eso. Porque era una banda, una superbanda de cuatro monos. O sea, hubo un montón de bandas en esa época, ¿no? Pero me determinó Toncho. Toncho... Digo, Alfonso Guerrero. Era un genio, sí. El pájaro Alberto, que ya después ya no tocaba en los oyes funkis, pero tocaba en otros lados. Entonces, empiezas a descubrir un mundo, como adolescente, en donde no había malicia, nadie se pasaba de listo. Pero claro, algunos empresarios sí. Es normal, ¿no? Es normal, es normal. Y entonces, en ese sentido, sí hay un espacio de creatividad con Todi y la prohibición y la guerra sucia. Porque ahí es lo importante de la contracultura y del hazlo tú mismo y de la independencia. O sea, nadie lo va a hacer por ti, tienes que hacerlo. Y estando ya en la independencia, de repente se acerca Modesto para llevarte a Pentagrama. Ah, entonces déjame terminar de contarte, perdón, querido. Dime, dime. Entonces, después de esos tres años terribles, cuatro, que yo estaba así, bueno, siempre he sido feo, pero en esa época, pues la depresión te lleva. Estábamos tocando en el foro Isabelino y me dice el Faustrol, Faustro Arreguín, Rafael, vamos a hacer un disco. Ah, sí, claro, yo le dije, ahorita te atiendo, güey. Y entonces empecé a trabajar un disco con Cual, Follaje, Abril, que eran las bandas independientes de ese momento. O sea, en Follaje estaba Lalo Chico, estaba Adrián, el abuelo, y yo creo que es uno de los mejores bateristas que hay en México. Que ahorita está con Pepe Aguilar. Sucede que en abril estaba José Luis Domínguez, Dios lo tenga en su santa gloria. Que después de grabar conmigo, no, estaba grabando conmigo y estaba con Arpía, con Cecilia Tocentos. Allá por el 87. Sí, no, esto fue en el 90. Entonces ya fue posterior. Fue posterior, y luego estaba Lalo Chico en Follaje, y pues el Fausto, Javier Vila, en Cual. Javier Vila que venía de Ritmo Peligroso, estaba ahí tocando con Cual. Ahora hace blues, Javier, yo lo quiero mucho, es un tipo muy, 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 muy agudo, muy inteligente. Y pues el Faustrol, que veníamos de los rupestres, ¿no? Y empezamos a tocar ahí, hicimos el Foro Isabelino como nuestro bastión. Hasta que también se acabó, ¿no? Se acabó, se acabó. Porque el Foro Isabelino fue un lugar importantísimo para el metal. Sí, empezaron ahí, o sea, Transmetal, Luzbel, Luzbel, ¿cómo se llama? Ramsés. Next. Next. Y Cafra. Que eran unas bandotas de aquel momento. Sí, sí, o sea, de pronto Carlos Avilés tenía 17 años tocando en Cafra. Venían desde Ciudad Avergona a tocar al DF y decían que... Y que después Carlos Avilés, para los que no saben, se fue a la cuca. Sí. Y armó, bueno, ha armado otros proyectos, pero es... Acaba de tocar en mi disco Tres Temas, Carlos Avilés, que es un amor ese cabrón. Y sucede que... Pues fueron años de depresión, pero también de creatividad. Y después a seguirle, ¿no? A seguirle, porque... Pues porque el amor se queda, la memoria se queda, pero... Yo no podía dejar a mi hijo ahí abandonado y triste. Había que moverse, ¿no? Había que generar varo. Sí. Sí, dinero. Dinero. Porque si no, ¿de qué comías? ¿Qué es eso? Aquí está el millón. Sí, no, tienes que reinventarte, ¿no? O sea, reinventarte con todo. Oye, dime, ¿cuántos discos tienes hoy en día? Sí, mira, tengo seis discos. Bueno, en ese año, en 89, 90, apareció un cassette, como primer cassette oficial, entre comillas, que es un cassette en vivo en el Foro Isabelino, que lo hizo Cintas de la Imaginación, que se llamaba Un Gato de Corazón Púrpura. Era un concierto en vivo en el Foro Isabelino, era un concierto en vivo en el Foro Isabelino. Yo lo acabo de reencontrar, porque lo extravié, ya está en YouTube, ya estará en Spotify el año que entra. Luego, el primer disco que grabé con Fausto y con Juan Valdés y con los Abriles, los cuales y los follajes, que se llama Polvo de Ángel, que salió en 91. Y que hay vinil de ese disco, ¿no? Sí, 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 se me olvidó. Entonces, había que hacer ese disco. Recuerda que en esa época, tener un estudio de grabación era imposible. Sí, o sea, no es como hoy en día, que de repente cualquier chavito en su computadora tiene un portaestudio y arma una rola. Antes sí era complicado. Sí, sí, era complicado. Yo me acuerdo que de pronto lo iba a hacer en Estudios Área, pero de pronto el presupuesto no me alcanzaba. Entonces, terminé en el primer Estudios Tequila, que lo tenían Sergio Ramírez Cárdenas, que había estado tocando con Marcial Alejandro, con el Grupo 26, en muchas orquestas, y Juan Valdés. Entonces, Juan Valdés acaba de publicar un disco que se llama Trayectos con Eblen Macari y sacaba su disco de solista. Entonces, ellos tenían un estudio y, pues, dijeron, órale, hagámoslo, ¿no? Conseguí un productor y empezamos a trabajar. El disco salió en 91. Nos tardamos como año y medio, ¿no es cierto? Luego, hasta 97, hago un disco que se llama El Nahual, que sale con Opción Sónica. Que es muy bueno, ¿no? Pues, es un disco... Fue de los Punta de Lanza de Opción Sónica, si no me equivoco. Además, ¿sabes qué pasó? Que toca Steven Brown. Toca... Porque lo hice en el estudio de Federico Luna. Que es ahí en la Roma, Federico. Federico Luna. Armoniquero y baterista. Sí, Federico Luna es un garbanzo de a millón de dólares, de a libra, porque él estaba en comunicación. Había sido baterista de Toncho. Luego fue baterista de Armando Manzanero. Tenía un proyecto con César Cal que se llamaba Brujas y Brujos. Que funcionó muchísimo, Brujas y Brujos, que en un lugar de Insurgentes, muy cerca de Hip 70, era el lugar de moda para que la gente fuera a ver a estos grupos. Brujos y Brujas, así se llamaba. Sí, entonces, trabajo con él, pero en 92 empiezo a trabajar con Daniel Rivadineira, que era el guitarrista de Delirium, y su hermano David, que era baterista de Camino Rojo. Y hacemos una banda con ellos dos y el bajista de Trolebus en ese momento. Y estuvimos jalando, jalando, e hicimos el Nahual. Pero pues tú sabes que esto, la vida da muchas vueltas. La vida es así, de pronto estás arriba y de pronto no estás arriba, ¿no? Entonces ya terminó el ciclo del Nahual. Además fue muy chistoso porque lo presenté en el Museo del Chopo y se armó la banda de metales. En ese momento que, junto con Federico Luna y con José Luis Montiel, que grabó una de las piezas, me acuerdo que era el trompetista de la... ¿de qué sonora? De la sonora tropicana. Ah, ok. Y de pronto una banda de rock y el trompetista de la sonora así, camisa floreada, enseñando el pecho en pelo. Como usted ahora, ¿no? Y pa, pa, puta, ¿no? Increíble, cabrón. Pero pues los tiempos se ponen locos y de pronto... Es bien difícil poder volver a grabar otra vez hasta el 2001. Oye, y hoy en día, ¿qué estás trabajando? Hay muchas cosas, de repente me mandaste una rola con Oscar Fuentes en donde estás haciendo esa colaboración. Estás trabajando mucho hoy en día, mi querido Rafa. Mira, con la pandemia, pues valimos madre, ¿no? Todos valimos madre. Tuvimos pérdidas familiares. Todos. Tuvimos, pues, ausencias y nos quedamos así. No salgas. Cuídate. Y pues nos hemos cuidado mucho. Y entonces empecé a trabajar con todos mis amigos. Con muchos de mis amigos porque no pude trabajar con todos. ¿Por qué? Por la vida, ¿no? De pronto empiezo a trabajar con Oscar Fuentes en línea. Grabo la voz aquí. ¿Y él en Guadalajara? Sí. Él vive en Tucson. Entonces, Tucson, Guadalajara, Ciudad de México. Hice tres temas con él. De pronto... Fíjate que hace muchos años, tenía unos amigos que tenían una banda que se llama Hormiga Albina. Ah, cabrón. Raro el nombre. Sí. Ellos fundadores de La Alicia. Luego, de Orviga a Lina, se convirtieron en Cohete. Cohete. Cohete es una superbanda. Tienen cuatro o cinco discos en línea. De pronto, Cohete se convierte en La Barranca. En el guitarrista y el bajista de La Barranca. Entonces, les... Hagamos una rola. Sí. Todos los hermanos Romero, que son así como de pilas. Ludo de caro, que sí. Claro. Hice una rola con los hermanos Romero, porque toda la vida, tocando juntos o inventando... Y de pronto, nunca habíamos hecho nada. Entonces, para no hacerte la larga, y las canciones que hice con Miguel Gallo Esparza y con mi banda, con la que hice el disco Terregal 2016, que es la Roster Band. La Roster Band es un homenaje a Miguel Gallo Esparza, que es un ícono del rock. Miguel Gallo Esparza tocó con los Duk Duk, y tocó con Ciruela, y con muchísimas bandas más, ¿no? Cuando era menor de edad. Cuando era un niño. Cuando era un niño. Entonces, de pronto, un día, les cuento rápido, ya estoy muy colgado, estamos en... Yo, y caminando por Iztapalapa, cabrón. Y cerca del Cerro de la Estrella, pateo una piedra y salen dos idolitos, cabrón. Víctor Moreno de Medusa y Miguel Gallo Esparza. ¡Hombre! Empezamos a tocar juntos, de pronto. Así como empecé a tocar con Daniel Baeneira, que es un... Ahora tiene Daniel en el grupo La Forja. Empieza a tocar con Miguel Gallo Esparza en su sala de ensayo en Iztapalapa. Y el bajo lo toca Víctor Moreno. De pronto, yo me sentí que estaba tocando con Jefferson Alplein, cabrón. Con Grateful Dead. O sea, el gallo y... No, es que son geniales tocando. Y luego, este... Pues empiezo... Quiero terminar esta parte diciendo que he sido bendecido, ¿no? He sido bendecido porque he tocado con Federico Smuckler, con los hermanos Romero, con Miguel Gallo Esparza, con los hermanos de Ibra de Neira. Y de pronto... O sea, tocar, por ejemplo, con Federico Smuckler, que ahora Fede está... Tiene unos... Una banda que se llama Los Increíbles Rufianes, pero estuvo en Klesmerson, ¿no? Entonces, es una especie de la nueva generación de músicos que son genios, cabrón. Así es, así, blablabla, ya está. Oye, vamos a ensañarlo, ya está. Y entonces, este disco que se llama Ruido en el Corazón, que saldrá en julio, la primera semana de agosto, yo creo que salen, lo hice en línea con estas gentes y con otras que, pues, ya se te va un poco la onda porque sucede que fue con Oscar Fuentes, con Miguel Gallo Esparza, con mi banda, con Gustavo Beltrán, el chavo que toca el piano y el acordeo en mi banda, haciendo montones de colaboraciones, ¿no? De pronto... Pues te digo, he sido bendito por la vida, creo que me he portado bien, a pesar de todo, tú sabes que somos a pesar de sus pecados, a pesar de todo lo que ha hecho, mi buen amigo... Pero jamás hemos hecho daño a nadie y eso es padre porque te das cuenta de que en el fondo el rock mexicano siempre es promiscuo. Y así tiene que ser. Así tiene que ser. ¿Algún mensaje que quieras dar a toda la banda rock and rollera, a toda la banda que sigue a Rafael Catana? Pues muchas gracias. Y recuerden no dejar su corazón rock and rollera. Podríamos contar muchas cosas más porque tiene miles y miles de historias, mi buen amigo Rafa Catana, pero solo es una probadita para que se queden picados. Ya nos veremos pronto. Ya nos veremos en otra ocasión y platicaremos... Eres bello, eres bello. No, usted es más bello. Es mi amigo Rafael Catana, esto fue Lo Machín del Rock. Muchas gracias. Lo Machín del Rock.